Hola que tal, bueno pues ya preparados para este año, vamos a empezar con este tema del señor Tony Camargo Tony Camargo, es el tema de año viejo, lo voy a hacer únicamente en esta clase lo voy a hacer de frente porque ya saben que siempre yo les doy la espalda con todo respeto para que se les haga más fácil a todas mis personitas, a todos mis alumnos únicamente esta roda la vamos a hacer de frente, si yo pienso con mi pie izquierdo ustedes del otro lado de la pantalla van a empezar con su pie derecho ¿sale? porque luego se confunde mucho la gente cuando están en algún video que empiezan con el izquierdo y tratan viendo del otro lado para también empezar con el izquierdo entonces ahí es donde se patea todo entonces por eso les digo, yo empiezo con el izquierdo, ustedes empiezan con su derecho ¿sale? vamos a ver, su sitio cuatro para acá, cuatro para acá ¿sale? cuatro para acá con su derecha y cuatro con su izquierda hacemos cubanos izquierda derecha rumba rumba ¿la ves? dos cubanitos y dos rumbas tercero zig zag vamos al frente todos derecha, derecha izquierda, izquierda derecha, derecha izquierda regreso 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 estoy haciendo zig zag ¿ok? bien planchas al frente dos planchas al frente dos planchas atrás dos campanas para acá dos campanas para acá ¿bien? siguiente paso base y media vuelta y regreso media vuelta y regreso base media vuelta y regreso ¿estamos bien? y este creo que con dos pasos sí vamos a vamos a hacer la la coreografía crónica amargo y el tema de año viejo salve dos tres cuatro nueve cuatro gracias yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas mira me dejó una chiva una burra negra una yegua blanca y una buena suegra me dejó una chinita y una burra muy negrita una yegua muy blanquita y una buena suegra me dejó una chiva una burra negra una yegua blanca y una buena suegra me dejó me dejó me dejó me dejó cosas buenas cosas muy bonitas Vamos, vamos, vamos Que se retira, que se retira Anda Dos, tres, cuatro Ay, 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 con mamasos, anda Una Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido cuando no al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suena Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suena Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suena Ay, 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 qué lindo pa' bailar Mira, mulata, ay, qué rico pa' cantar Dímelo, dímelo Todo acá, todo acá Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suena Pero, 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 pero Pido pa' que salga eso pa' bailar Dímelo a cantar Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suena Ay, yo no olvido al año viejo que va Yo no olvido al año viejo otra vez El año viejo, Tommy Camargo Nos vemos en la próxima, tu instructor Marcelo Rosas